¡Sale! ¡Continuamos con el Comari! Claro que sí, continuamos con más temas bonitos para ustedes Porque bueno, vamos paso a pasito, poco a poquito Y vámonos con otro tema bonito Que está preparándose ahí En el repertorio de Grupo Arcángel Sí, Comari, recordando que estamos en vivo En el Tud Cumbia Romance Continuamos, dice ¡Loco Arcángel! ¡El Caballero de la Noche! ¡Sale! ¡Loco Arcángel! Nunca es suficiente para mí Porque siempre que yo pasé en ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas buscando enamorar Todas las ilusiones Habla mundas que se dejan alcanzar Y tú verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Siempre, siempre, siempre quiero más de ti No ha cambiado nada a mí sin ti Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas buscando enamorar Todas las ilusiones Habla mundas que se dejan alcanzar Y tú verás Y tú verás Que aquello que te ofrezco Es algo incondicional Y tú verás Jornando enamorar Te enredas por las noches Entre historias que no caen en el final Y tú verás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú verás Y tú verás Y tú verás Jocando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que no caen en el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú verás Y tú verás Y tú verás Y tú verás